Mauro en Casa llega gracias a Aceite La Favorita. Soy Mauro y a quien no saben lo que les voy a enseñar a preparar hoy. Una tortilla de papa al pimentón que los va a salvar de cualquier acuro. Primero vamos a picar unas papitas. Para freír estas papitas, un aceite, la favorita, el tradicional. Tenemos cortaditas las papas. Ahora simplemente las vamos a freír. La cebolla, un medio pimientito verde y ahora con estas verduritas las vamos a poner acá a sofreír con aceite de girasol de oliva. Para esta tortilla vamos a usar unos 5 huevos. Vamos a mezclar sal pimental. Ya está casi toda la verdura doradita. La vamos a poner en un bol. Miren qué buen dorado. La vamos a sacar y le vamos a agregar los huevos. Un toque de pimentón español en una sartén con un poco de girasol de oliva. Vamos a poner todo esto. La esparcimos bien y la dejamos un ratito ahí. Bueno, esta tortillita ya está perfecta. Y eso sí, pruébala en tu casa que seguro te va a sacar de algún apuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!